¿La viste? Sí Tía, marchó como un cohete Es la verdad No, yo sí la vi cuando picó, eh Era normal, como estas Te arruinas, ruidas, las cartuchas, Pedro Tía Le he metido la caña al agua ¿Mira? Tú flipas Te despeina, Pedrito, te despeina esta Sí, hostia, me hará ahí Queremos ver un vídeo de pesca sin muerte, Pedrito Pero rápidamente No, hostia No, hostia Suéltala Cojela y suéltala, hostia No, hostia No, hostia No, hostia No, hostia No, hostia Tía